Tres personas fallecidas que fue en el momento de la colisión de ambos vehículos. Lo que los motivos, las circunstancias, todo establecer en materia de investigación. Dentro del vehículo que venían cuatro ocupantes, hay una persona que fue trasladada con politraumatismo ovario, fractura de enfermo y se encuentra fuera de peligro en el hospital de urgencia. En cuanto a las otras tres personas fallecidas, están en 31 y 34 años, que son oriundos del barrio Mazaquín. Como ya les dije, el motivo, la circunstancia, todo en materia de investigación. ¿Hay semáforos en la zona? Sí, sí, semáforos en ese horario que ocurrió el accidente estaban funcionando. ¿De manera intermitente o funcionaba normalmente? No, normalmente, normalmente con sus cortes previstos y todo coordinado, así que estaban funcionando. ¿Comisario es un lugar donde ocurren accidentes seguidos? Porque realmente, lo que es la avenida Colón, los autos por ahí suelen venir a gran velocidad. No tenemos registro de este, a pesar de este accidente, no tenemos registro de accidentes anteriores con respecto a choques de esta magnitud. Puede haber colisión por el semáforo de atrás, pero no tenemos de gravedad así registrados accidentes anteriores. ¿Ambos vehículos venían a gran velocidad? Sí, posiblemente el vehículo que venía por la avenida Colón, podemos decir que sí, porque la pendiente que tiene la avenida hacia el centro puede dar motivo a veces de que el vehículo tome velocidad. En cuanto al otro vehículo que iba cruzando la arteria, es muy corto el tramo para cruzar a alta velocidad lo que es la avenida Colón. ¿Ninguno de los dos atinó a frenar? No, no sabemos. No hay tantas huellas y chastros de frenar, pero sí, sí, posiblemente se sorprendieron para mí.